Y es que le comento que las ferias de empleo destacan la generación de más de 21 mil puestos de trabajo en los últimos 14 meses, permitiendo el ingreso al campo laboral principalmente de jóvenes. Entre junio de 2014 y agosto de 2015, el Ministerio de Trabajo ha realizado 62 ferias de empleo en todo el país, de las cuales 13 fueron exclusivas para mujeres, 3 para personas con discapacidad, 3 para juventudes y una para la población LGBTI. Así también, 167 ferias de autoempleo, donde participaron 1.967 emprendedoras. Luego de estas actividades, 21.475 personas han sido colocadas de esta cifra, 15.694 son jóvenes. Así también, en agosto de 2015, se realizó la Feria de Empleo en el marco de la celebración Juventud 2015, que llegó a los departamentos de Sonsonate, San Miguel y San Salvador, ofertando 5.152 puestos de trabajo en los sectores de industria, servicio y comercio. El Ministerio de Trabajo también ha realizado 37.067 inspecciones en todo el país, dando cobertura de 764.226 trabajadores y trabajadoras. Tras dichas inspecciones, fueron impuestas 5.149 multas y el registro de 27.382 infracciones, representando una cifra total de 4.853.968 dólares.